¡Hey mamijos lindos! ¿Qué tal de ser masísima vida? ¿Cómo están? ¡Espera estén bien y lisos! Porque el día aprenderemos a cómo tocar el villancico navideño We with you a Merry Christmas Ya sabes que la letra y los acordes de esta canción Los puedes encontrar en mi página de Facebook Y comenzamos Para toda la canción vamos a ocupar simplemente Dos progresiones de acordes que serán los siguientes La primera progresión de acordes que vamos a ocupar será Los acordes de Sol Mayor Después el acorde de Do Mayor Después el acorde de La Mayor 7 Después el acorde del Re Mayor 7 Después el acorde de Si Mayor 7 Después el acorde de Mi Menor 7 Después el acorde de Do Mayor Después el acorde de Re Mayor 7 Y por último el acorde de Sol Mayor Y la segunda progresión de acordes que vamos a ocupar será la siguiente Vamos a ocupar los acordes de Sol mayor El acorde de Re mayor Después el acorde de La mayor 7 Nuevamente el acorde de Re mayor Nuevamente el acorde de Sol mayor Después el acorde de Do mayor Después el acorde de Re mayor 7 Y por último el acorde de Sol mayor Y el radio que vamos a ocupar para las dos progresiones va a ser el mismo Entonces para este radio vamos a hacer lo siguiente Entonces vamos a tocar dos radios para abajo Después un radio para arriba Uno para abajo Y otro para arriba Entonces les voy a explicar como iría el radio en cada acorde Entonces en la primera progresión en el acorde de Sol mayor Do mayor, La mayor 7, Re mayor 7, Si mayor 7 y Mi menor Vamos a tocar el radio normal un solo tiempo Es decir que vamos a tocar esto Y ya cuando lleguemos a los tres últimos acordes Que sería el acorde de Do mayor, Re mayor 7 Y en el acorde de Sol mayor vamos a hacer lo siguiente Entonces en el acorde de Do mayor vamos a tocar dos radios para abajo Después un radio para arriba Después cambiamos al acorde de Re mayor 7 Y aquí tocamos el radio para abajo y el radio para arriba Y después para el acorde de Sol mayor vamos a tocar el rasgueo normal Y para la segunda progresión en los acordes de Sol mayor, Re mayor, La mayor 7 y el acorde de Re mayor Vamos a tocar el rasgueo normal un solo tiempo Y ya para el acorde de Sol mayor que sigue vamos a tocar el rasgueo dos tiempos Y ya cuando lleguemos a los tres últimos acordes Vamos a hacer lo mismo que en la progresión anterior Y ya para que sepas en qué parte de la letra entra cada progresión de acordes Te recomiendo que vayas a ver el pdf de esta canción Que lo puedes encontrar en mi página de Facebook como Itarás y Limites Donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud junto a la letra Para que puedas seguir a la canción Y fue cínicamente ese sería el tutorial de hoy Y no olvides respirar, no olvides tomar agüita, no olvides parpadear Porque si no te marias y pues ajá, eso yo no quiero Y tampoco olvides sonreír que es lo más importante Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like y suscribirte a este hermosísimo, humilde y de todo canal Porque así me ayudarías un montón para seguir haciendo más contenido como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós